Allá la guamantlada es un festejo anual que sigue a la noche que nadie duerme. La Secretaría de Salud de Tlaxcala dio de alta a nueve lesionados durante y al término de la edición 59 de la guamantlada 2013. Cinco continúan hospitalizados, uno de ellos grave, delicado. Es un remedio de la pamplonada, ¿no? Y dos toros muertos, que chocaron entre ellos. Quedaron conmocionados seguramente. Sí. No estaban asegurados. Esa es una tragedia. Es que es muy cogera guamantlada. No sé si la han visto, pero no hay orden, no hay nada. Es espantosa, me parece. Estaban danzantes en el Zócalo. Y pues ya ven que gozan de la curiosidad, sobre todo de los turistas, ¿no? Que sacan sus cámaras y empiezan a llevarse ese recuerdo. Pero hubo una queja ciudadana de que este grupo consumía bebidas alcohólicas y llegó la autoridad y decidió retirarlos de la zona. Como que chupando, ¿eh? Bailaban con mayor entusiasmo. ¡Qué chupando! Eran jugos sagrados. Era parte del ritual. Sí, es parte del ritual. El que marcó pal es lo que los... Bueno, todavía hubiera sido peyote. Sí. Que es ese... ¿Qué es este... ¿Cómo se llaman los...? ¿Cúbérculo? Es un cactus. 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 Oye, unos marineros mexicanos fueron atacados por hooligans en el mar Báltico. Ajá. ¿Cuál es su nombre? Marineros mexicanos en Polonia a golpes y botellazos por hooligans. Estaban en una playa del mar Báltico. Vacacionistas tomaban el sol a eso del mediodía. Cuando comenzó el ataque, los hooligans eran agresivos. Una pandilla nada más que les pusieron así. Porque es lo habitual en aficionados al fútbol, ¿no? Sí. Agresivos provocaron y buscaron pelea. Les gritaron mestizos y negros. De repente empezó hasta una persecución y gritos. Los primeros en reaccionar fueron los salvavidas que trataron de auxiliar a los mexicanos golpeados y ya ensangrentados. Un grupo de unos 20 hombres pateaban a una persona tirada. Declaró un testigo. Arribaron patrullas uniformados. Tres personas detenidas, entre ellas un mexicano que se pudo defender y más o menos salió indemne. Además, dos polacos y tres mexicanos heridos. Solo uno de los marineros permaneció internado, aunque no corre peligro su vida. O sea, qué raro incidente, ¿no? Es de la escuela de la Armada de México, Cuauhtémoc. Los que fueron agredidos. Hay una gira por países del mar Báltico y el Cuauhtémoc arribó a Polonia el 17 de agosto. Y cuando disfrutaban de su asueto, fue cuando los agredieron unos pandilleros. Y yo creo que esto va a tener repercusión. Diplomático, ojalá. Una protesta, ¿verdad? Se impone. Deben ser puros jóvenes, esa es la ventaja. Que por lo menos uno de cada dos, pero sí regresaban algo. Lo dudo al que estaba tirado pateándolo varios. Cuando ya es un grupo numeroso, lo mejor que puedes hacer es dejarte llevar, porque de lo contrario te va peor. Es que hay grupos que todavía discriminan de una manera exagerada a los morenos. Son gente loca que no le ha caído. No, no están tan locos. Simplemente son gente que odia otros colores y otros rasgos, otras fisonomías. Si aquí en México se discrimina a los morenos. Te discriminan por el carro, por los zapatos que traes, por el color de tu cabello, por la forma en que vistes. No vieron la que quieren hacer un comercial de Aeroméxico. Ajá. Y pidieron, ¿no se presenten morenitos? ¿En serio? Ajá. Sí, por Loc Polanco. Ajá. Así es. Hombres guapos con look polanco. Tampoco rubios de ojos azules. Sino nice, gente nice. Y morenos no asistan al casting. Y entonces se ha armado un escándalo brutal. Claro. Porque era el comercial para Aeroméxico. Y Aeroméxico ya salió, ya dio la cara. ¿Es una compañía internacional? No, fíjate que no. Me suena como que México, Aeroméxico. Y ya se disculparon y todo. Y le echó la culpa a la agencia de publicidad. Y la agencia de publicidad dijo, ¡ay, lo siento, lo siento! Se malinterpretó. No era así. ¿Quién habla de discriminación entre negros? Por favor. Pero es la costumbre, si tú buscas un anuncio para bebés, o para niñas o niños ya de determinada edad, creo que hasta el gobierno mexicano tiene esa característica, ¿no? Sí. Es todo de los promocionales que hacen de los diferentes estados de la república, donde muestran playas o lugares turísticos, ruinas y todo, y ves a puro güerito de ojo claro, vacacionando en diferentes zonas. Pero no te ponen muchas veces a gente morena, o sea, gente típica del país. Oye, fíjate que una de las más sobresalientes de representante de México, que promocionaba México, no un estado, fue Eugenia Cauduro y no es blanca. No, ella no, pero hace cuántos años, o sea, ahorita. Hay una jovencita, actriz que salió en la de, ¿qué? Nosotros los nobles, algo así. Ve, es una muchacha y es blanca y de ojo azul, ojo verde. O sea, no es una morena como Eugenia Cauduro. Ella sí, estaba mucho más cercana a nuestros rasgos. Nos va a pasar como a la negrita esta famosísima presentadora de televisión. Compra Winfrey. Una persona que puede comprar en la negociación. El changarro entero. Con todo y el personaje. Y lo más que andaba de buen humor. Sí, pero fíjate, si quiere uno ver anuncios con mexicanos, con personas de fisionomía mestiza o indígena, tiene que ir a Estados Unidos. En Estados Unidos, los anuncios destinados a la población mexicana tienen modelos. Solo que sea para el Taco Bell o... No, fíjate que no, hay una compañía de publicidad, una agencia de publicidad, que cada X tiempo viene a México o venía y solicitaba que recién egresados o gente de la publicidad hiciera entrevista con ellos. Les arreglaban los papeles y se los llevaban. Precisamente para que manejaran las firmas que iban encaminadas a los mexicanos. Concretamente una compañía de seguros para mexicanos, para capturar la población mexicana en Los Ángeles, venía, se llevaba publicistas con la visión del mexicano, con las características y la idiosincrasia, y hacían los comerciales para los mexicanos en Los Ángeles. Lo que dice Mario es muy cierto, es la visión que tienen ellos. En cambio aquí hay que hacer los güeritos o tipo Luke Polanco. ¿Qué te pasa? No, no.